¡Sí, señores! ¡Se fue a mil aguerdos! Ya estamos de regreso, 21 de agosto, Alejandro, por ser live. Sí, señores, live, 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 live. 100% en vivo, señor. 100% en vivo. Es oficialmente, a ver, ¿a qué estamos? A 21, ya. A 21, ya estoy de regreso. Ayer no vine, ayer no vine porque me puse malo. No se preocupe, mis compañeros lo anunciaron todo el programa y las causas de por qué no estaba. That's the worst. Sí, me dijo la gente que me estaban diciendo allí que estaba chorriendo. ¿Sí le pasaron recetas o no? No, pues yo tenía mi receta perrona, que es la que estoy ahorita usando allí, pero pues no he jalado. ¿No le ha hecho efecto? No, sí, es que lo que traigo no es de remedio casero. ¿Entonces? ¿Me explico? O sea, esos remedios caseros, sirven cuando traes una... ¿Como un bug? No, cuando traes nomás una indigestión o cosas por el estilo. Cuando ya traes una infección así del tipo y cola y así que el traigo y yo, ya es con medicamentos, ¿ves? Ya no te lo va a quitar el seven con limón y maicena. ¿Pero sí se tomó su medicina? Sí, ya estoy ando bien perrono ahorita. ¿Al millón? No, no, yo nunca ando al millón en mi vida para empezarse ahí. No. Nunca ando al millón yo en mi vida. Pero ando del 100, ando ya como en un 55. Ah, bueno. Ah, pero ayer andaba al 15. Sí. Ya para no venir, yo ya sabía que él se sentía mal, viejo. Sí, pues por eso. Pues mire, tratamos de sacar la puerca al agua, ¿eh? Está bien. No, no, no. La verdad ni me he metido al Instagram. ¿Para qué te chuyó mentiras tú? No, pero ahí va. Me sorprendió que ayer hicimos bien tapadote por una nota que dio Giselle. Ajá. De que la mayoría de los estadounidenses creían en una encuesta que la leche de chocolate venía de las vacas cafés. Sí, claro. Hay muchas cosas así por el estilo. Entonces preguntamos a la gente qué creía y obviamente llegamos al bien tapadote que era un segmento que a veces cuando se le antojaba... Lo resucitamos. Lo resucitamos. Entonces, ayer nos dijeron, dice uno, yo no sabía que las gallinas no necesitan gallo para poner huevos y todo. Y los tres hicimos cada vez, ¿eh? ¿What? No sabíamos. ¿A poco no sabíamos? No, o sea, ayer me explicaron que prácticamente el huevo que nos comemos es la menstruación de las gallinas. Sí, o sea, no es el pollito. No es el pollito. El pollito es cuando se mete la gallina con el gallo. Sí. O sea, se desarrolla, ¿verdad? La llama del huevo es lo que viene siendo el óvulo, ¿verdad? Más o menos. Ya sea para criar un pollo o para consumo, ¿verdad? No se necesita la presencia del macho. No, no, no. No, pero que no, sí se necesita. Si quieres tener pollitos, se necesita ahora, obviamente, que el macho fecunde. Ese huevo. Ese huevo. Oh, my God, no puedo creer que esto lo esté aprendiendo hasta esta edad. Sí, no, no, ni yo. Después de los 40 me di cuenta que las gallinas no necesitan que las pisen para poner huevos. ¿Son cosas básicas de rancho o la agricultura general? Porque I'm really, really fucked. No, 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 creo que todo el mundo sepa, pero, por ejemplo, ahí te va otro que les huele la cabeza de las gallinas. Ajá. La gallina culeca es una gallina que no incuba, ¿verdad? Ajá. Esa no incuba, por eso se le llama, es la culeca. Ajá. Pero la gallina culeca está ahí en el nido, aunque no haya huevos, según ellas, incubando, ¿verdad? Ay. Ajá. Es un embarazo psicológico. Los 21 días ahí se sientan, ¿verdad? ¿Pero sí pueden tener o no? La melancólica, la culeca. Este, culeco es, pues, melancólico, básicamente, esa sería la traducción. Por eso alguien que anda así como este, anda culeco. Como así, pues, se come. Y si él lleva varios días culeca. Anda, anda culeca esta. Sí, sí, sí. Anda culeca la huella. ¿Eh? ¿Para qué le digo que no sé si? Oiga, el día de hoy tenemos desorientada para que la gente nos pida un consejo. Sí, porque ayer era la desorientada. No, 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 ayer era Tumaborro si lo hicimos y ganaron 400 dólares de Oklahoma. Hoy es miércoles, señor. Ayer fue Tumaborro si lo hicimos. Entonces hoy va a ser la desorientada, ¿verdad? Sí. O que está bien. Pues nada más para estar, pues, con la mente y, pues, clavado. Sí. Sí, sí. Tus consejos son perrones, señor. No, los tuyos son perrones, mija. A ver, no, mija. No me mijé, para empezar. No, no, yo no te mijé. Sí me mijó. Me dijo, me dijo, me dijo, mija. ¿Qué acabas de decir? Le dijo, mija. Ay, a mí nunca me dicen, mija. Le dijo, mija. Ando malo, no sé yo ni qué digo, hijo. De hecho, a mí no me gusta que me mijé. No, yo nunca te digo, mija. Sí, no, a mí se me hace muy cringe cuando alguien dice, mija. No, no te voy a decir, mija, porque no te gusta, pero bueno. Me da gusto verlo. Entonces, ¿con qué regresamos, mija? Digo, ¿con qué regresamos? Le vamos a dar una desorientada. Pídanos un consejo a través de las redes sociales. Para que usted nos pida un consejo o nos diga qué está pasando, cuál es su problemática o su reconcomia. Y nosotros lo desorientamos. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Señores, denos una desorientada. Soy locutor, brother. Oye, saludos a mi gran amigo Fernando Camacho, que estuvo muy al pendiente de mí. Ay, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quiero a mi Fer? ¿Qué querés? ¿Qué te llevo? No se preocupe, Fernando. ¿Qué es que te llevo? ¿Qué es tu juguito? ¿Qué es tus frutitas? ¿Qué es tus galletitas saladas? ¿Qué es tu sopita Campbell? Ve todo lo que necesita una persona. ¿Tu sopita Campbell? Claro. Oiga, aquí vamos a empezar con las desorientadas. Dice, no digas mi nombre, pero quiero comprar una troca 2024. Mi sueldo es de 1,500 por quincena, pero ya no pago renta. Tengo casa propia. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan? Dice la muchacha. Es una mujer. 2024, casa propia, no paga renta y gana. Pero su sueldo, 1,500 a la quincena. Estamos hablando de 3,000 bolas al mes. ¿Pero qué quiere? Una rafla del año. Una rafla del año. Hija, tú mismo tienes que hacer matemáticas. ¿Cómo se dice? Mi desorientada es la siguiente. Haz matemáticas reales. No con ganas de que te salgan las cuentas, porque cuando uno quiere comprar cosas, dice, sí, larmo, sí, larmo. Entonces, así las cuentas basadas en el sí, larmo, sí, larmo. Haz tus cuentas bien, que no quedes desfalcada, porque no hay cosa más gacha de andar perreándole al fin de mes. Alguien gacho sí jale. Adelante, chino. Soy igual, no te vayas a... Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Callete mejor. Es como si yo daré consejos de no coman más, no coman mucho. Gracias. No, es que mire, porque yo le he dicho que era un M3. El carro, el M3, mínimo un 2021 que tiene la nueva cara así de BMW, vale 100 mil dólares, 100 mil dólares. No nos importa, no conocemos de carros al tema. ¿Cuál es tu consejo para la muchacha? Mira, yo un M3 que comparado con el M4 quiere decir que... No, entonces... Esto no es sobre ti, el programa no se llama El Chino al Aire, no es sobre ti. Déjalo. Por eso, el chiste es que no lo he comprado porque no me he dejado ir por eso de... Sí, larmo, sí, larmo. Dios proveerá, me lo merezco. Dicen que las malas decisiones empiezan con un... Me lo merezco. Si no me doy mis gustos, yo, ¿quién me los da? Si ganas mil quinientos a la quincena, son tres mil al mes. Yo soy de la idea que un carro de cuatrocientos quinientos al mes, larmas. Yo también creo que de esa fe. Si el pago sale de eso, dale. El otro día yo di la lista, si quieren, se las vuelvo a repetir, mientras Giselle da su punto. Denos un enfoque. No, no, que dé a Giselle el punto. Mire, don Cheto, yo la neta siento que un carro para andar ahí valiendo gorro no vale la pena. O sea, agarra algo que esté a tu presupuesto, donde tú vayas a tener ciertas cosas libres. ¿Por qué? Porque como mujer sabes que uno es bien antojosa de cosas. ¿Qué te quiere decir? De shopping, que las uñas, que el cabello, que eso. Entonces, si tú ya hiciste tus matemáticas y vas a salir libre con una buena feria, entonces sí, anímate. Pero yo para una camioneta, para una morra, aparte la gasolina, viejo. Va a tragar gasolina a morir. Te voy a decir, comadre, el pago de la casa y el pago del carro no debe de representar más del 25% de tu gasto neto. Ah, cuando perra. Entonces, esa es la realidad. Saludo al chico. Si tú ya estás extralimitada en eso, yo le pensaría, sí, es una liviane que ya no tengas que pagar renta, que ya esté pagada tu casa. Y además, también, pon atención en los gastos chiquitos, porque a veces uno se lo gasta en el Starbucks. ¿Qué es su estar? Sí. ¿Qué es su desayuno? Sí, ¿qué es su desayuno todos los días en la calle? ¿Qué es su aijo? Ay, ya. ¿Qué es su inená? Si tú vas a querer un carro y te va a hacer feliz... ¿Qué es su guaraburi? ¿Me deja terminar? ¿Qué es su chipote? ¿Me deja terminar? ¿Qué es su fruta? ¿Me deja terminar mi consuelo? Gracias. Si tú lo que quieres es un carro y te va a hacer feliz eso, hazlo. El otro día Dieto y yo, según los expertos financieros, dijeron que si tú ganas, porque tú ganas, según mis cuentas, 36 mil dólares al año, chica. Tu pago tiene que ser de 400 bolas. Ah, sí. Se acabó. Ok, supongamos que porque no paga renta, súbilo a 500, el güeyón. Si puedes agarrar una ranfla a 500, 550, avanti, dijo el... Avanti, dijo el italiano. No digas mi nombre, voy a recibir una demanda de 50 mil dólares, pero en mis deudas ascienden a 40 mil. ¿Qué me recomiendan? ¿Pagar mis deudas y quedarme en cero o irme a la bancarrota y quedarme con la feria? ¡Bancarrota! Ay, claro que no. Yo creo que pagar tus deudas, viejón. Porque luego bancarrota también limita ciertas cosas por cierto tiempo. Ahora, otra cosa, esa demanda de 50 mil dólares no le va a quedar nomás 50 mil dólares, le van a ir dando como unos... Bueno, hay que ver si esos 50 mil te van a quedar neto a ti o son los que vas a ganar porque todo abogado... Una demanda de 50 mil bolas a ti te va a andar quedando así, este... Unos 25, 28. Pegándole al 30, pero no. Sí, porque los abogados no son gratis. ¿Los dos cuáles que qué? ¿Pagar o...? Mire, yo la bancarrota es una buena opción porque no vas a pagar nada, te quedas con tu lana. Yo no me quemaría una bancarrota por 50 bolas, pero no sé yo, yo soy yo. Bueno, yo sí me quemaría si no los tienes, pero si te están pagando 50 mil y los puedes pagar y salir de deudas, pues ya... Tan bonito que se siente y pagar deudas nunca me ha pasado. Pero se ha de sentir bonito. Vato, yo digo que toma chocolate y paga lo que deis. Igualmente, señor. A mí para una bancarrota debe ser algo muy extremo que estás hablando de gastos de más de 100 mil dólares que dices, sabes que yo no voy a armarla. La libertad radica en qué tan atado estás o no. La deuda es una atadura. Yo creo que paga tus deudas y de ahí empiezas libre y empiezas de cero a hacer lo que tú quieras. A lo mejor por eso Dios te mandó a esa feria para que pagaras. Esa libertad que siente el chino, que no siente el chino desde la primera vez que lo mandaron a la tienda y pidió fiado, cuando su madre, que él no la siente, deberías de sentirle... No hay gente que ni duerme a gusto sabiendo que debí. ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Clipada! Le digo algo, no, hombre. Una vez me pagaron aquí todo lo que me habían de un año en la época anterior. ¿Te acuerdas que nos pagaban después de un año los remotes? Y te cayó una buena... Y me cayó una fuera. Se me fue en pagos mínimos de tarjeta. ¿Era llorar? No, sí, exacto. Dije, no, no puede ser. ¿Cómo? Pues sí, pues, hijo. ¿Dónde está los 7 mil que me debemos estar? Pues no, George. Pues sigue gastando. Y ya sé. Ok, regresamos con más desorientadas. Tengo una puerta para regresar. No sé, tú tengo una feria clavada. Quiero hacer un man cave. ¿Saben qué es un man cave? No. Un man cave es como un cuarto de patos. Ahí puedes poner... ¡Qué tus manos! ¡Qué tu mesa de billar! ¡Qué tu fusbolito! ¡Qué tu sillón cómodo! ¡Qué tu tele grandota! Todo eso da. ¡Qué tu barra allí con tequila y vino y todo el jale! Dice, pero mi ruca de todos se queja. Aunque yo siempre gasto en ellos y nunca en mí. Entonces, quiero hacer ese man cave para mí. Ahorita regresamos, hijo. Ahorita te vamos a poner como camote. No te creas. Estamos harto desorientada. Regresamos. Estamos de regreso, señores. Como quiera que sea. Estamos en la desorientada. Usted nos dice... Cuéntanos su problema y nosotros lo desorientamos. ¿Cuál? Este vato tiene una feria clavada. Dice que quiere hacer un man cave. El man cave es el que él quiere acomodar un cuarto a su gusto, a su modo y pa' él. Sí, que su tele, que para su... ¡Qué su tele! ¡No, no, no! ¡Ya, no empieces! ¡No, ya, por favor! ¿Caí gordo con eso, señor? ¡No, caigo gordo! Sí, sí caí. ¿Qué su mesita de fusbolito? ¿Qué sus postiris? ¿Qué su barra? ¿Qué su refri? ¿Qué su refri? ¿Qué su logotipo de corona? ¿Qué su logotipo de corona? ¿Qué su futbolito? ¿Qué todo eso? ¿Qué unos posterones? Hay unas morras ahí en bikini. ¿Qué bandera de las chivas? ¿Qué el postir de la Giselle? ¿Qué el postir de la Ferrari? Todo es ijali. Vale, hazte lo... ¿El cuarto se va a usar para otras cosas? Si lo tienes ahí, dióquis, hazlo... Nomás usa el wey, porque si tu esposa va a decir... ¡Oh, tú ahí te la pasas encerrado! Vas a entrar de Guatemala a Guatepeño. Exacto. Si tienes el espacio, igual que Don Cheto. Si tienes ahí un lugar que no estás usando, dale. ¿Entonces la esposa te va a regañar? ¿Tengas o no tengas el cuarto? Pero si es esconder una casa, dos cuartos, todos viven amontonados. ¿De dónde, wey, va a ser tu man cave? No. No, prioridad. Mi sueño es tener un man cave. ¿En dónde, wey? Ay, no, señor. Usted vive en una cueva con esa tele. A mí se me hace una ridiculez los man caves. ¿No puedes irte a ver la tele a gusto a tu sala? No, no puedo. Tú sabes, como mujer, sabes que no. Una mujer dice, este, wey, está muy a gusto. Ahí, deja, sacarle plática. Ya está uno. Y uno pausa la televisión como diciéndole, ¡Hello! Ya la estoy pausando. Y ellas siguen, ¡Ay, no te dejo ver tele! Ya me voy a callar. Y se callan tres minutos y otra vez... Pero es que yo no soy fanático. Muchos hacen el garaje estilo güero. Hasta lo abren y ahí ponen una tele. La perra es hija. Compa, yo solo te voy a decir algo. Si falta algo en tu casa, lo primero que te va a echar en cara tu mujer es que no has arreglado tal, tal y tal y tal, pero sí estás haciendo tu cuarto. Antes de pensar que tú vas a hacer tu man cave, fíjate si no le falta absolutamente nada de lo que ella te ha dicho que quería. porque si no, lo primero que va a hacer es recriminarte eso, después lo que las mujeres quieren siempre es comunicación, a veces los hombres suponemos que ellas creen que nos entienden, no, llega claro y directo, aquí voy a hacer esto voy a gastar tanto dinero y tal para que no haya después problemas pleitos, malos modos, malas caras y cada que te vayas a encerrar ahí te la vaya a rayar te vayas a recordar a ella que hubo un conflicto entonces desde el principio arregla las cosas desde antes derechos si tienes lo has trabajado, pero comunicación y claridad ¿te discutes mi hija? ay bebé, mi hija no me mijé bebé ¿por qué me dices mi hija? ¿tú lo bebíaste? ni que fuera yo un probi allí que pelele y que no sabe lo que dice mi hija ¿ve otra vez? ahí sí, ahí sí dice, no digas mi nombre, vivo sola y me toca pagar toda la renta de mi casa viles todo a mi solita me encanta vivir sola pero soy pero soy tipo Zahid que todo quiero perfecto en un orden impecable y me pone de mal humor que cualquier cosa esté desordenada o desarreglada la verdad es que estoy pensando ahorita en rentar uno de los cuartos pero siento que me la voy a pasar estresada por la persona que se lo renta pero también es que vivo súper apretada porque estoy pagando todo yo ceder ceder debes de ceder hija no se puede tener las dos cosas no se puede tener las dos cosas cedi tú hazte un examen de conciencia y dices ¿sabes qué tengo que ceder? ¿cuál de las dos cosas? no lo sé la que tú quieras o cedes a vivir sola a tus anchas y con tus obsesiones y compulsiones o vas a tener que ceder esa parte compulsiva para darle espacio a una persona que no tiene por qué ser como tú me acuerdo que yo tengo una anécdota que me da mucha risa siempre a la gente no le da risa pero a mí me da mucha risa por lo que me recuerda vivía con nosotros vino un sobrino de Adel Rancho y nosotros vivíamos apretadísimos apretadísimos pero le dimos quebrada tres meses al sobrino y yo le dije ¿sabes qué? vamos este ya me quiero salir pues porque ya le voy y ahorita sigo porque vivimos bien apretados órale pues le dije pero vamos vamos a salirnos por ahí a caminar vivíamos en el monte y nosotros para yo mismo ayudarle al vato a encontrar un cuarto y me acuerdo que íbamos pasando por la Garbi ahí estaba una marqueta antes que se llamaba el Tigre y atrás a unos departamentos y pasamos y una señora una señora rentaba como yendo para el Soadmi del monte una señora rentaba un cuarto y la señora estaba barriendo el driveway y decía ahí cuarto para de renta le dije oiga renta el cuarto yo hablé por mi sobrino y mi sobrino iba conmigo y le dije oiga y cuáles son los requisitos y me dijo no mascotas no vino no ruido esto me dio me dio toda la lista de los señores y yo me acuerdo como que lo dije como que lo pensé pero me salió le dije oh pues renticelo al señor San José solamente Dios nuestro señor tiene todos esos requisitos la Netflix que esté alto guapo que no haga ruido que no fume que no tome que no traiga mujeres que no meta gente aquí entonces lo que yo le digo a la morra no vas no vas a encontrar a una persona como tú Jesucristo no va a bajar a vivir contigo hija ya es true eh mire señor yo pienso que si es esa del team de mi compañero aquí a un lado que yo lo conozco y su casa está impecable y eso va a estar miserable su vida porque no va a poder compaginar con alguien si es difícil en si cuando estás en pareja imagínese con un roommate que debe estar consciente que ya por estar pagando renta no le puede exigir ciertas cosas si basado con las reglas que le ponga pero si deja un calzón o algo tirado o un traste en la cocina no se puede poner loca tampoco ahora te voy voy a aquí a meter mi cuchara ajá también la mera neta uno no vive a gusto con ese tipo de con ese tipo de dueños pues no no porque todo les molesta nomás están viendo a ver qué hacen aquí la riega ya para vivir así ya tengo ya mi ruca yo mira lo primero que tienes que tomar en cuenta antes de compartir o rentar tu casa es que en el momento en el que una cosa te moleste no vas a poder decirle a la persona es mi casa porque en el momento que te paga renta cuando te paga renta ya también es casa de esa persona pues por eso si le puedes poner reglas y límites pero tienes que ser muy clara en esas reglas y límites porque también si son muchas reglas no va cualquier persona a querer vivir ahí pero tampoco se vale vivir al cuello y ahogada porque todo te lo gastas en viles y en la renta de la casa encuentro una persona si hay yo la verdad es que cuando ganaba cuando ganaba muy poquito vivía con mi tía y pagaba ahí mil dólares de renta y rentaba un cuarto y fue complicado al principio porque porque tenía reglas porque tenía reglas pero además yo soy yo soy perrita a mí mi tía yo dejaba un vaso por ejemplo estaba tomando un café y me andaba del baño y dejaba la taza y iba al baño no el otro publicaba en el periódico Reforma que había dejado un vaso me la armaba de pedo y luego llegaba yo y veía todos los trastes sucios y le tomaba una foto y se la mandaba le decía entonces contigo no aplican las reglas y un día me dijo y un día me dijo es mi casa le dije entonces no me cobre renta ¿por qué? por si me cobras renta para que yo sienta que vivo en tu casa si yo pago renta yo también siento que vivo en la mía eres perro sí claro por supuesto claro don Cheto hay una morra que me anda tirando el calzón aquí en el trabajo ya me ha mandado fotos y todo hasta fotos explícitas pero yo soy un vato casado y soy de la idea de que tener solo una mujer y cuidar nuestro matrimonio ¿qué me recomiendan? ¿me aguanto o me aviento una canilla en la aire? chico tú te amas aviéntate hombre vato que se respeta no deja ni una ni pa' comadre como lo dijo ya el gran poeta el chino no soy Dios pa' perdonar eres un animal tú mismo estás diciendo el que perdonó está en la cruz tú mismo te estás respondiendo está diciendo que eres fiel creyente que no debes de fallarle a tu esposa bla 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 si estás en un matrimonio donde estás contento donde te está yendo bien ¿para qué le estás buscando y para qué le estás rascando? a veces a uno les gusta complicarse la vida más de lo que ya es la vida el remordimiento es uno de los peores sentimientos que puede tener un hombre si tú vas a andar juzgándote y golpeándote y después culpándote por lo que hiciste ¿para qué le mueves? si tu matrimonio está tan bonito nada más por un rato de calentura métete al baño y haz cosas con tu amiga a la mano pero no andes haciendo cosas que después te vas a arrepentir o tú mismo te las vas a echar en cara mira vato ahí te va así derecho de compa meterte en la cama de una persona bueno sexualmente y está bien a lo que me refiero lo voy a decir más explicitón meterte en el cuerpo de una persona es también meterte en su vida estás tú dispuesto también a ser parte de la vida del día a día de esa persona aunque no lo quieras aunque no lo quieras te se va a relacionar que estoy triste y que esto y que lo que sea tienes que estar allí también si no nomás en la cama te quieres aventar y si jale todo el paquetillo aviéntese si no ni le mueva compa Don Cheto al aire pausa mi la atención porque tenemos un mensaje especial familia buenos días 51 después de la hora antes de irnos a Noti che que ya nos estamos preparando para la noticia tenemos una noticia importante ahí García Solis señor el día de ayer el día de ayer este ay chiquito primero renuncias tú primero te corro porque te encanta señor resulta que iniciamos una promo con Natalia Jiménez que va a grabar en la cuna de José Alfredo Jiménez que es Guanajuato no va a ser en Dolores pero va a ser en el estado de Guanajuato un homenaje que se llama de Jiménez a Jiménez o sea de Natalia Jiménez para José Alfredo Jiménez y va a ser un homenaje con sus canciones principales y lo va a grabar justamente el martes 27 de junio en un lugar privado especial es un concierto privado más bien es un showcase donde va a cantar las canciones de su nuevo disco o sea no va a ser un concierto de todas sus canciones sino nada más del nuevo disco y nos invitó para que lleváramos una pareja de Los Ángeles una pareja de Dallas Texas y una pareja de León Guanajuato la pareja de Dallas Texas se la dimos a nuestros hermanos de Luna que el yogui de la mañana va a regalar el boleto el viernes nosotros podemos vamos a regalar la gente que se va a ir desde Los Ángeles aquí en Donchito al Aire el viernes y obviamente además vamos a recibir una llamada de Guanajuato para la pareja de Guanajuato ya hablé con Elí y con René me dijeron que recibimos nosotros la llamada para la pareja que va a ir local de León de León de León vamos a escoger una pareja que vive en León una pareja que vive en León y otra pareja que vive aquí o no Guanajuato y otra pareja que vive aquí y lo vamos a llevar con avión hotel y lugar preferencial ahí en el showcase de Natalia el próximo martes 27 si se quieren inscribir vayan a la página de Instagram de la Que Buena Los Ángeles que se llama Que Buena LA ahí en la bio aparece un link y se pueden inscribir para poderse ir al concierto de Natalia y el viernes damos el aquí vamos a seleccionar uno dos o sea es una persona más su acompañante y además una pareja de León sí ahora amigos de León y de San Pancho y del Rincón y todo va a ser en un lugar ahí cerca no les vamos a ir donde para que no que haga más raza porque es privadón sí pero puede ser en Guanajuato capital puede ser en San Miguel Allendi puede ser en León puede ser en Irapuatu puede ser en Celaya puede ser en Salamanca pero ahí va a ser para que luego no diga si gana alguien de León va a decir ¿y por qué no es aquí en León? a lo mejor van a tener que manejar a Guanajuato capital o a un lugar así pero más para que tengan en cuenta que no necesariamente va a ser en León pues oiga me estoy metiendo en la página que buena LA le estoy dando click ahí donde dicen en la bio tenemos buenas promociones ya sé tenemos la de Karim León la de la MS los dos primos de cuidado que también tenemos mesa VIP en el toro guapo para ir a ver a Luis Ángel y a Mimoso a Mimoso no me puedo registrar esas yo no te preocupes te vamos a mandar tú vas a ir a trabajar y sin paga a rato nos comandó ahorita la Ferrari dormida vale pero ayer bailando dale dale para que se prenda la llave aquí están los subnormales ¿cómo dicen? sí anormales yo pensé que subnormales bueno ¿quién me mandó esto? Katy Franco Katy Franco ¿y qué hace rato? aquí en vivo y a todo color le mandaron un paquete a Katy Franco le mandó un paquetazo para todos nosotros y ahí dice que con varias cosas a ver enseña ¿quién es Katy Franco? es una dulce ah dulces ¿una radio escucha? una radio escucha ay échelo para acá tamanito es bienvenida Katy Franco quesos gallina ay no quesos dulces I need sugar quesos este empanada hay empanadas ay esas empanadas de allá gracias Katy Franco que no acaba usted de aliviarse de la panza no voy a comer eso eso es para el chino dice chino el doctor dijo cálati cálati no vete calando y pues vamos a calarnos gracias Katy Franco regresamos con Notiché mientras yo me echo una empanada y luego ando llorando porque sigo malo de la panza no más que falte no más que falte Don Cheto CNN tiembla al escucharnos Jorge Ramos siente pasos en la azotea y ni los reporteros de Reuters están tan informados prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa bueno no sé si aquí la va a recibir pero hacemos lo que se puede bienvenidos a Notiché señores bienvenidos a Notiché cinco después de la hora en este miércoles 21 de agosto quiero mandar un saludo dice lo siguiente nos llegó una cajononona y dice lo siguiente hola Don Cheto no holi Don Cheto dice con mucho cariño le enviamos estos dulces típicos de nuestro querido Melchor Musquis Coahuila son productos Kikapu o Kikapu eh que se elaboran desde el 1969 en no el nombre referente a la tribu Kikapu que se encuentra sentada en el nacimiento de la Sierra Santa Rosa de Lima en Melchor Musquis esperamos siendo de su agrado y de su equipo gracias a todos cada uno de los de los por los buenos momentos que tenemos cada mañana escucharlos con mucho cariño Katy Franco y Hugo Chávez gracias que sus galletitas que sus empanadas de cajete ya acertó como cuatro Don Cheto que sus tres y media ah ya va para la cuarta la gente ahorita que dije lo de Natalia hubo gente que me dijo que dije que junio 27 es agosto 27 agosto 27 estamos en vivo estamos en vivo está bien vale pues bienvenidos señores al notiche en los controles bien desvelada porque ayer fue a ver a Don Omar la chica Ferrari good morning cálate con una de Don Omar Ferrari salió el sol yo fijo dormida también nos acompaña locutor conductor ves que diferencia productor editor actor cantador y sex symbol y chef at home correcto porque chino es chef at home exacto chino y vieran que bien cocina el chino vieran que bien cocina ¿ya ha probado su comida? el más chino yo probo su comida no manches y la pone en Instagram ¿sabe por qué me confunde? cuando dice esas cosas porque dice como 80% mentira y luego le mete una cosa de verdad entonces ya no sé qué eso se llama manipulación manipulo la masa yo manipulo las masas el chino cocinan muy bien su comida en Instagram y te lo quiero decir de antes de todo eres un gran chef la verdad la neta sí ¿con F? sí pues con ya el chef de cocina pues y te lo digo de corazón eres un gran chef la neta la verdad pero no ¿qué pasó? no crees que te diga cosas bonitas ya te acabas de decir algo bonito es cierto que no dice chef es chef ¿sí? escucha eres un gran chef también nos acompaña nuestra querida Giselle Bravo también siempre haciendo corajes Saíd Garcia Solís yo no estoy haciendo ningún coraje de hecho no y mi nombre ya lo conocen mire yo me di cuenta por ejemplo ayer ayer que usted no vino no hice ningún coraje ni con el chino aquí o sea soy yo bueno es que you trigger him I trigger him ajá es que es que we're gonna trigger the news señores hoy vamos a darle gatillazo pero a la noticia oye notiche se dejaron calle la convención demócrata hablaron todos hasta había hasta Bernie Sanders ahí también el número de personas buscando empleo en Estados Unidos alcanza su mayor nivel en años les tengo todos los detalles además no se agüite no vive bien en México tarto se vino al norte tarto porque tampoco aquí la está armando vámonos pa' Rusia ofrecen residencias extranjeros le digo que se necesita para irnos dame la página para irte llenando la solicitud para irte llenando usted no da paso sin guarache lo que quiere son soldados ya mató mi noticia chinoski 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 este wisinoski wisinoski y yashonovki y yashonovki yashonov yandelkov 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 y este güeroslava la güeroslava la güeroslava y el chinoski ya te veo ahí en Rusia también de sipimeo para el mundo le van a hacer una estatua a tito padilla y agarraron la piedra y creo que así la van a dejar deportes con tito padilla también en los espectáculos jajajaja 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 de guadalajara para el mundo jajajaja jajajaja jenifer lópez pide oficialmente el divorcio a ben affleck aseguran que natanael cano podría pasar dos años de prisión por sobornar policías y julio césar chávez tendrá reality show si aguanta sin pelearse hasta que termine la producción comenzamos esto 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 es noticias buenos días señor nomás le digo que si usted lo sigue invitando va a llegar el día que tenemos la oportunidad exacto ponlas jajajaja 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 empecemos con la noticia señores hubo discursos hubo invitados ahí anduvieron muy campantes muy garantes invitando a los americanos a que votaran por ellos el discurso discursos y toda la cosa en esta elección cerrada no lo digo yo lo dijo Barack Obama ahí salió ya con su cabecita blanca ay 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 Barack Obama mira nomás ahí salió con su cabecita blanca mira nomás el expresidente Barack Obama advirtió que en Estados Unidos se enfrentará una elección cerrada entre Kamala Harris y Donald Trump pidió a los demócratas desmovilizarse en la parte que le tocó a él de dar en los discursos varios que hubo allí en la convención del partido ahora la antorcha ha sido pasada ahora depende de nosotros de luchar por el país en el que creemos por toda la increíble energía que hemos podido generar en las últimas semanas así fue como lo dijo Barack Obama ¿les gusta como cambio? no no se equivoquen será una batalla dijo Obama hacia el final del discurso dijo que si todos hacen su trabajo se podría elegir a Kamala Harris como presidente de Estados Unidos y a Tim Walz como vicepresidente obviamente le tiraron a Donald Trump y algunas de sus decisiones como rechazo a la propuesta de la seguridad fronteriza con México que propuso Joe Biden eso fue uno de los discursos que sucedieron pues en el segundo día de la convención demócrata también estuvo ahí otras figuras de la política demócrata que mostraron el apoyo a Kamala Harris por ejemplo estuvo también el Chuck Schumer perro Schumer 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 ¿quién es eso? el perro grande líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer de tiro dije chuc sum chumir no señores si yo no soy chuc chumir no Chuck Schumer ay que perro ¿de qué perro? ahí estuvo el mero perro grande ahí del Senado Chuck Schumer estuvo también Bernie Sanders yo quiero mucho a Bernie ¿de verdad? el senador también habló pues Bernie Sanders abogó por el derecho a la salud los impuestos a los millonarios híjole nos van a poner impuestos señores y criticó el proyecto 2025 del candidato republicano Donald Trump también estuvo ahí J.B. Prick ser un gordito ahí con una papadota es tu gobernador de Chicago estuvo también la señora Michelle Luján Grishan que se parece a la esposa de Chespiritu también que es gobernadora de Nuevo México estuvo también Michelle Omicomari Michelle Obama ahí la ex primera dama mi compadre Ibarak también pues que pues yo les bauticé pues a una de sus chichitas ¿verdad? ¿sí? ¿cómo se llama la que bauticó? se llama esta Obama ¿cómo? la bauticó Obama ¿usted la bauticó no se acuerda del nombre? Obama ¿cómo? espérate ¿usted bautizó y no sabe el nombre? yo soy padrino mexicano se nos olvida el nombre Malaya no yo no Malaya Sasha a Sasha a Sasha Chacha no Sasha no yo no dije Chacha dije Sasha Sasha no Sasha salud oiga la verdad la verdad es que la verdad es que a mí me emocionó mucho los speeches ayer de los demócratas yo creo que hay muchas oportunidades ojalá que ojalá que ojalá que puedan suenas a demócratas tú ahí sí definitivamente ¿tú eres camalero? sí por supuesto que sí cama 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 yo le voy a hacer una canción perro a Camala cama 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 ella es cama laja cama 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 la ella es cama laja voten por ella ahora que venga para que perra ahí perra ahí agárrame perra ahí tu campaña bofona escríboselo ahorita sí esta perra vamos contigo mi querida Giselle Bravo que está comiendo bien a gusto un pan que le mandó su mamá porque la niña le manda al lonche les digo una cosa es que ser bien su mami le manda al lonche y todos los días esto me da mucha reina pero ternura le mandan su yakul le pone su mochilita le pone su leche de chocolate leche de chocolate su pan y su yakul la de mi fruta en su fruta en su lonchera en su lonchera ya está en la fregona ya está en la fregona ya está en la fregona se sentona tía bien que ya se quiere ir de la casa pero ahí andas mamándole lonche todos los días la fregona se sentona riquito me va a mandar mensaje mi mamá le manda su yakul lo voy a subir a las redes para que vean le manda su mochilita que eres un mendigo se llama lonchera se llama lonchera suma de su yakul de su leche de chocolate de su pedazo de pan ya déjenme dar mi noticia bueno mientras tanto el número de estadounidenses que están buscando actualmente empleo este año alcanzó una cifra récord que no se veía desde hace 10 años esta proporción de personas si señor que declararon estar buscando trabajo en las últimas 4 semanas aumentó en un 28.4% que dicen que es el nivel más alto desde marzo del año 2014 o sea si anda buscando trabajo la raza efectivamente estos datos corresponden al centro de datos microeconómicos del banco de la reserva federal de nueva york que publicó el día de ayer una encuesta que muestra un fuerte aumento de la proporción de demandantes de empleo en todo el país a comparación con un año atrás cuando era en solamente 19.4% dicen que este aumento fue más pronunciado entre los encuestados mayores de 45 años de edad viejo los que no tenían un título universitario y los que tenían unos ingresos familiares anuales inferiores a los 60 mil dólares también eso fue lo que reveló la encuesta si estás sorprendente de esos datos que hay mucha raza pidiendo pues jale el empleo allí uno que ve bajado pues el taso de desempleo o estamos confundiendo una cosa con otra al buscar empleos que hay desempleo pues me supongo yo así lo analizaría ¿no? yo ni que era que veo no hiring no hiring ya también hay una situación que está pasando que la raza no quiere trabajar por el mínimo ya claro dice encarnación que él no trabaja hasta que le paguen 35 lora ¿y como por qué le van a dar 35? no se puede eso es lo que le digo yo le dije no hijo esta condiquera que dice que él por 35 lora no se levanta y pues ahí está chao adelante contigo chinel conde señores a regresar vámonos a vivir a Rusia que se necesita le cuento al regresar ¿está cansado de vivir en México? ¿no te presento? ah adelante chinoski y la noticia sobre Rusia vamos a vivir para allá así es señor usted que nos escuche en México está cansado no le alcanza el dinero ya se quiere ir pero tampoco le alcanza para venirse al gabacho porque el coyote está muy caro se vino al norte y el norte lo está tragando porque tampoco tiene dinero pues vámonos para Rusia señores ahí le va el ofertón y es que el presidente Vladimir Putin ya lo dijo ¿sabes qué? se quiere venir a vivir a Rusia vamos a hacer esto más fácil no necesitan idioma no necesitan examen de historia solamente vénganse para acá hombre pero si dice que quiere y que comparta los valores los valores tradicionales de Rusia es todo o sea haga de cuenta que si yo voy a seguir las reglas adelante bienvenido así de fácil son los requisitos así como lo escucha bien facilito por decreto ya se firmó el presidente Vladimir Putin dice que no se necesita nada solamente compartir los valores tradicionales de rusos y listo a gozar de lo que ofrece Rusia ahora entre ello y en comillas chiquitito obviamente el patriotismo la ciudadanía y el servicio a la patria y la responsabilidad por su destino como lo dijo don Cheto en pocas palabras vámonos a pelear contra Ucrania estoy llenando la solicitud y le estoy poniendo elvinoski ¿sabes qué nombre me gusta para ti chino ruso? Sergey no 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 de hecho Sergey es muy tradicional allá le voy a poner Sergey Davinovsky Davinovsky Sergey Sergey Putin no 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 ok Stanislav está chido Stanislav Vlad este Vasili Vasili también es muy allá Vasili ¿no te gusta Vasili? no Sergey está mejor Sergey Sergey Davinovsky Putin no no este ¿te gusta Sergey? me encanta el nombre el nombre bueno Anatoly ponte Anatoly chino Anatoly los extranjeros interesados en el permiso de residencia Rusia deben atenderse a vivir como se vive allá bueno como dicen allá con altos ideales morales respeto fuerte a la familia y al trabajo creativo priorizado y espiritual sobre todo lo material o sea hay mucho humanismo misericordia justicia colectivismo la ayuda mutua y el respeto así lo dijo Vladimir Putin no se necesita más solamente donde firmo ya me voy para allá ¿quién se va para Rusia? ay yo no es que pues está bien por las hueronas pues vea pero y las rusas están re guapas pero luego nos van a aventar allá pues al jale va a decir Putin no le vayas para allá ahora va a decir una matrayeta y vayas ahí si pues ir a defender tú vete yendo chino mira y la huerovska que decirá si la huerovska chine o que huerozlava la huerozlava bueno regresamos con el señor Tito Padilla y los deportes a ver que pasa y sucede y acontece en el mundo deportivo cuando regresemos Don Cheto al aire no le gusta que le digan a Gapito iba a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el tráiler pero lo suyo lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes Tito Padilla en Don Cheto al aire si señores al aire con la señora Gapito Padilla como estamos Tito buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren primeramente señor Don Cheto me da gusto que esté de regreso y ojalá ojalá ya le haya ido mejor con su estomaguito ya traigo un olote ahí taponeando que asco estilo Rancho fue lo que yo me recondí ayer se lo puso de hecho yo se lo fui a acomodar a ese tráiler está ahí ni que fuera supositorio bueno vamos a los deportes Don Cheto porque porque noticias en hace menos de una hora estuve mirando esta noticia de este el dineral que le están ofreciendo el Nottingham Forest a Santiago 23 años a Santiago Jiménez pues ya está avalado porque tiene que pasar el sí de la Premier League le dijo ok si de verdad lo quieres si puedes pagar más de 33 millones o sea más de 33 millones no han dicho exactamente la cifra pero es lo que están tratando para llevarse a el bebote Jiménez a la Liga Premier ¿qué les parece? la Liga dijo yes pero que no se andaban andaban decidiendo entre él y otro otro muchacho hasta ahorita en la mañana esa fue la noticia que 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 reventó en pocas palabras de que la Premier League le dio permiso al Forest para poderse llevar por más de 33 a este de 33 millones al Chajiro Jiménez ojala se vaya para allá tupadilla fíjate que hablando también de los mexicanos Henry Martin ya un lugar histórico en el América bueno va ya se va a estar convirtiendo en el cuarto máximo goleador de la historia de la América ahorita va empatado con 109 y con este José Alvis pero pues obviamente él está vigente después de él seguiría Octavio Vial con 152 goles y en segundo lugar Cuauhtémoc Blanco que metió 153 para la América y el goleador de todos los tiempos americanista con 188 Luis Roberto Alvis Zaguinho mucho brigado mucho brigado el señor está aquí fíjate que yo no le voy a la América pero qué bonito uniforme traen hasta que por fin le pegaron yo también lo dije lo dije algunos antes sí está bien está el uniforme y bueno están trabajando bien también por cierto que usted habló de Zague y de Cuauhtémoc Blanco yo lo adhiero a Cuauhtémoc Blanco de que fue muy criticado en la América por lo que pasó en la League Cup o sea pensaban todos que la América se llevaría en pocas palabras la Copa pero absolutamente no se la llevó por cierto hoy hoy dijera Fox comienzan las semifinales de la League Cup Don Cheto cuatro y media de la tarde cuatro y media de la tarde de hoy Columbus Crew se medirá al Philadelphia Union y a las siete de la noche dando espacio por Ciudadano a penales el LFC se medirá al Colorado Rapid a esta hora arrancan esas semifinales y pues el día de hoy cuando salvemos a los finalistas de esta League Cup larguísima larguísima que para absolutamente todo en México y en Estados Unidos oye y si hay billete o sea más bien si han comprado boletos como para este tipo de eventos porque yo siento que sin los equipos mexicanos como que dices no pues es que ya también ya está creciendo más el el si por ejemplo yo he visto aquí lo que es la la gente que sigue al Galaxy al LFC si son si llenanos si llenanos recuérdate Chino que desde antes que inicie más la participación vamos a ponerlo de San Diego ya tienen su barra de animación o sea van preparándolos van a entrar o sea va todo eso creciendo en cada ciudad le van metiendo mucha publicidad para que para que empiece a crear el equipo y empezar a unir a los equipos ya tienen también campos de fútbol no juegan ya en los de béisbol en los de fútbol americanos ya están haciendo campos de fútbol o sea todo eso va creciendo oye Tito hablando de fútbol bueno juega la selección mexicana el día 7 de septiembre aquí en el Ross Bowl de Posadena me invitaron a ir fíjate y voy a ir a estar allí al evento que se hace allá afuera ahí los saludo a todos los que van a ir a ver el partido pero caímos caímos de ranking aquí en la FIFA aquí en la FIFA estamos en el 17 ya abajo de Estados Unidos Don Cheto abajo de Estados Unidos ya no ya no tienen el pie en el dijeron en el pueblo en el gogote o aquí en el cuello pues para que otros también para que no van a ser tan feo pero este ya o sea ya es un hecho incluso los 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 dibujos de México en 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 los en los periódicos pues ahí ya tiene como tiene Estados Unidos ahí una caricatura de ya ya en cinco años no me has hecho nada ya hasta tu liga está mal o sea ya por donde quiera Don Cheto estamos mal y de malas ojalá ojalá que ya la llegada del Vasco Aguirre las nuevas ideas del del Marqués de Zamora Reba Márquez le den otra hace otros bríos otras renovadas de juventud a esta selección mexicana que se ocupa que se ocupa bastante porque ahí viene el Mundial Don Cheto ahí viene el Mundial y sí ojalá no se donen sus laureles porque según ya tenemos el boleto bueno no según tenemos el boleto oiga antes de terminar yo quiero felicitar felicitar al equipo de las ligas menores en el Mundial de ligas pequeñas que dio una remontada Don Cheto una remontada el día de ayer ante Cuba este que de verdad de verdad Ulises Ortiz la le pega manda tres manda empate y de esta manera viene otro este muchachito ahí a Ulises son de Matamoros ellos y le ganan seis por cuatro a Cuba van a semifinales y se medirán ante Venezuela una potencia una potencia también pero esos muchachitos el día de ayer la pegaron dejaron llorando por ti en el campo en el campo de juego a los de Cuba pero excelente remontada ahí de los muchachillos Tito Padilla tus reyes sociales cuáles son vale Tito Padilla siete cuatro todo gusto espectáculos señores se divorcia como por décima ocasión esta Janey Fir López hombre ahí está muchacha y seguimos disfrutando de Don Cheto Si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque el día que solo dice información confirmada los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire su nombre su apellido es García su nombre es Benito Javier Zahid ¿cómo estamos? no me llamo Benito Javier Zahid me llamo Zahid nada más Zahid García Solís doble apellido aunque le cueste más trabajo alias Don Epomoceno García Solís adelante Iván mire 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 Don Neftalí cállese porque se le bota el ojo Don Neftalí cállese Don Neftalí Don Neftalí Don Neftalí pues por eso Don Neftalí adelante Zahid bueno pues ya le hablará la güera a otro otro hombre como este de de mendigo perro le cuento fue con Don Omar le voy a decir rápido en las reglas con Don Omar era de no rápido la foto se las tomamos no hablen con él pues el Don Omar la abrazó y la besó dije y luego de ahí somos ahí podría estar yo llorando me dejas un millón en la casa y yo así llorando te fuiste con Don Omar echándote a gris adelante ahí señor Jennifer López el día de ayer que cumpliría dos años de matrimonio con Ben Affleck solicitó ante la Corte Suprema de Los Ángeles el divorcio del actor en esta relación que estuvo yendo y viniendo durante dos décadas pues este esta pareja titulada Bennifer que era muy querida que era muy querida por la sociedad estadounidense el día de ayer vio rotas todas sus ilusiones señor se acabó lo que se vendía evidentemente yo creo que él porque es un caballero él dijo que ella fuera la que solicitara el divorcio porque si él fuera el que solicitara el divorcio que seguramente ganas no le faltaban pues iba a ser complicado y además no hay contrato prenuptial y al parecer se va a ir cada uno con su golpe híjole cuantos sin afán de criticar cuantos divorcios lleva Jennifer Lona cuatro cuatro ok ok la única casa que compraron juntos que es la que tenían acá en Beverly Hills es al parecer lo único que van a dividirse aquí en Bell Gardens es lo único que ya está a la venta se van a dividir pero mientras tanto todo lo demás cada quien se va con su golpe tú con lo que llegaste yo con lo que llegué nada más la casa es lo único de los dos la vendemos a ver hacer una apuestita que se irá a volver a cazar Jennifer Jennifer López o ya se irá a volver a cazar se va a volver a cazar ahora sale un valiente pero es que a ver ella busca gente tóxica que la trata como reina pero que además son o sea el Alex Rodríguez era un Vivales se acostaba con todas las de su gimnasio allí en Miami andando con ella es que yo pienso que ya al nivel de ella debe ser difícil tener a alguien que en verdad las quiera por ellas si verdad que si pues si dígame usted que en verdad ella se va a fijar a lo mejor en un buen hombre que la va a querer respeto no va a querer un güey con poder y todo y esos güeyes no son no son fieles verdad no yo si te puedo ser fiel pero a mi me parece a mi me parece que Ben Affleck se ve un tipo bien buena gente obviamente sufrió alcoholismo y de hecho quien más lo batalló fue Jennifer Jennifer Garner que con la que tuvo tres hijos de hecho los únicos hijos de Ben Affleck son con Jennifer Garner en la que por cierto dicen que jamás olvidó porque dicen que ella es el amor de su vida Jennifer Garner de hecho se llevan muy bien ellos siempre se ven de hecho creo que ayer andaban juntos con la familia entonces ok no está bien Jennifer y además dicen que a Ben Affleck jamás lo habían visto tan feliz como con la cubana esta Ana de Armas Ana de Armas no tú que con Ana era pura rización y diversión si yo allí pues el vato pues pues porque ella también está empezando en su carrera de Hollywood ella no quiere quedarse solamente ahí pues está jovencita señor ella tiene creo que 34 años también ella mandó mensaje así como ay no sea mentiroso señor oh perdón perdón no no causas nada tú sigues mandando mensajes y que más señor aseguran que que Natanael Cano podría estar dos años en prisión por haber sido vinculado a proceso por el delito de soborno de cohecho en el estado de Sonora y es que a pesar de que ayer lo platicamos y dijimos que seguramente solamente iban a estarlo refiriendo y que era una falta administrativa al parecer el estado de Sonora se está poniendo rudo y quiere y quiere poner un precedente ante toda la gente para que no puedan hacerse los importantes y sobornar a la policía tratar de sobornar de la forma en que lo hizo Natanael Cano y que se grabara quien sea que lo grabó creo que él mismo lo grabó está mal pero también que el gobierno del estado quiera hacer una reprimenda aprovechando la fama el reflector de Natanael Cano para algo que es cotidiano que es porque el problema no es que Natanael Cano dé el dinero el problema es que los los oficiales se lo reciban pero tienen años haciendo eso toda la vida en todo el país en todo el país entonces es como que como que te no sé cómo cómo explicarte como te estoy culpando de algo que es mi culpa que es mi problema es que esa es la ironía de la situación es como si yo te dijera ah este pues es que ¿para qué me traes estas empanadas? no me las traigas este por tu culpa estoy gordo el que se las traiga fui yo yo soy el que me las como yo soy el que decido comerme una, dos, tres y cuatro empanadas no es yo estoy culpando a ti de mi gordura como las morras que les mandaron a McDonald's porque engordaron no no es cierto demandaron a McDonald's porque engordaron con su comida entonces como que está bien entiendo lo que quiere hacer el ayuntamiento la policía pero es que es un problema de ellos que sus agentes reciban la mordida y es que todos sabemos que todo el mundo recibe mordidas si es en México por favor ok está bien multina Natanael que les va a pasar a todos que van a hacer ellos a los agentes que reciban mordidas desde ahorita en adelante yo sé pero el gobierno toda la vida ha sido así cuantos actores y cantantes no han estado en la cárcel por deber impuestos justamente para sentar un precedente de las autoridades de que la gente debe de pagar sus impuestos en México y seguramente para acabar con la corrupción el gobernador que ahora es morenista quiere usarlo para que vean que aquí nadie está por encima de la ley porque además es la primera vez que cambia el gobierno en Sonora siempre eran panistas y priistas anteriormente es que sí es cierto señor nadie está por encima de la ley pero los primeros que están por encima de la ley es la ley sí claro ahí es donde el problema sí pero tampoco es que debemos aplaudirle ni desobarlo ni decir ay pobrecito de ninguna manera de ninguna manera hay comportamientos de Natanael Cano que lo pueden llevar a problemas o lo van a llevar a problemas en un futuro este o este solamente una pequeña muestra de lo que puede pasar en un futuro si Natanael Cano no se calma claro yo creo que vive una vida muy recia de hecho va a ser el Natafest que va a cumplir 23 años y va a ser un festival apenas imagínate la vida recia que ha vivido y pues al parecer va a tener arrancones y le gustan los deportes extremos deportes extremos a mi copa ah pues por eso se compró ese carro Challenger o Charger a él le gustan las motos y todos ya se quebró pata por andar le gusta la patineta la moto la cuatrimoto todo ese deporte extremo de andar así en peligro está es su mero mole y que más señor por otro lado quiero comentarle que el señor Julio César Chávez va a tener un reality de su vida donde va a mostrar exactamente como vive un ídolo del pugilismo mexicano después de haber vivido la gloria y pues mucha gente lo que comenta y lo que empezaron a decir en redes es pues ojalá que que aguante la producción y que lo aguante él porque tiene un carácter complicado no me grabe ¿qué le digo? ¿de tu qué? así les va a decir a los camarógrafos viejo ¿qué le digo? ¿qué le digo? cuando le pidió foto a usted una foto campeón así me dijo perdón ay dispense si tiene el carácter fuerte es que a veces no es bien a toda madre nomás a veces se le bota un poco la canica nomás se le bota allí poquillo a veces y a mí me tocó verlo en Las Vegas y se tomó foto con todo mundo a mí también se me hacía como un gran tipo nomás yo siento que lo agarré en un momento de algo pero también lo agarró haciendo el baño señor estamos solos ahí estaban solos los Ross porque apenas iban a empezar las peleas y estaba yo aquí y él en el siguiente de enfrente y solo te juro que no había cinco personas que no había una persona en cinco sillas a la redonda y dije de aquí soy yo de aquí soy yo y nada me dijo ok pues me callo bueno pues ojalá seguramente la gente lo quiere ver y le va a ir muy bien y sobre todo se mete ahí a la jiribilla con el hijo que también pues hay muchos ellos se llevan bien fuerte ellos se llevan de tu de tu de tu para arriba en este momento en este momento como nadie tiene idea de qué poner en el show te lo dejamos a ti abrimos líneas y redes sociales para que digas lo que te dé tu bomba gana abrimos el buzón en doncheto al aire estamos en vivo chavalada quiero agradecer al público que ayer estuvo muy al pendiente de decirme que como sigo muchas gracias vale gracias a mi compa Dani que anda ahorita que es plomero y anda destapando caño me lo va a ir a destapar mi íntimo amigo Dani ya lo mandé a la casa de la Marlene porque tiene todo malo así es le fue a destapar el caño no es que es vecino de la Marlene le dije que fuera con la Marlene sí doncheto salud doncheto aquí su compa el Tony bueno vamos a mandar saludos estamos en el buzón chinel conde ok vámonos pues entonces le puedo mandar saludos desde ayer me escribió Oscar Mireles dice Oscar Mireles me puedes mandar un saludo soy del Salitre Guanajuato los escucho a diario pero en Spotify no me pierdo ningún día de ustedes neta los amo empecé a escucharlos desde que tenía 12 años en el lugar donde trabajaba ahora tengo 28 le dice a doncheto que lo amo gracias sígueme chinito ahí está saludos Oscar Mireles sí 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 saludos saludos para la compa Luis Quintero doncheto acércalo el vato la regó y que la limpie sí 100% que ojo aquí no se le está defendiendo claro que no 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 nada más digo que también hay un error sistemático ahí de ley que también el gobierno debe meter presión no estamos defendiendo el problema principal y de raíz es la corrupción de la corrupción en México correcto entonces también que hagan algo al respecto con los demás con todos doncheto saludos a los banqueteros de Macedo Construction Macedo Construction aquí en Houston Texas saludos a mi compa Cristian y todos los de Macedo Construction que andan diciendo que andan ahí en la costra Luis Mambo dice viejón por favor mándeme un saludo hoy es mi cumpleaños que le mande un saludo a Luis Mambo viejo Luis Mambo un saludo para mi esposa Geisa que es cubana no Geisa Geisa que es cubana y su cumpleaños es el próximo martes de parte de Carlos Zacarías a Cere Geisa que te manda un saludo a Cere con mucho cariño para ti a Cere un monstruo animal dice doncheto saludos al grupo los ídolos de Guanajuato de mero a solo que andan de gira en Costa Rica andan de gira en Costa Rica le manda saludos y nos escuchan dice Adrián de tanto que los escucho ya me meticé con ustedes y se me pegaron parte de sus personalidades hoy trago el curso de doncheto lo mulo de Giselle lo estético de Zahid y lo maníaco del chino vamos hola preciosa hola preciosa ay yo siento muy malito de mi pancita verdad pero rebajé rebajé como 4 libras bendito sea mi padre Dios gracias saludos a Santa Rosa a mi hija Sadie o Samsi Sadie y que los vamos escuchando ok si lo escribiste más valió saludos para los Fredonia New York hasta Fredonia New York lo escuchamos por la aplicación somos de San Andrés Calpan Puebla saludos a los amigos de Puebla que andan allá en Nueva York que ya nos están oyendo allá en Nueva York saludos chavalada de Puebla también saludos a la gente de Oaxaca el chino acaba de apuntalar un equipo de Oaxaca chino vamos contigo ah si jugamos jugamos los como se llama el equipo Pilcaya el Atlético Pilcaya de Oaxaca acaban de traer un portero extranjero y agarramos un portero extranjero así lo hablamos de Oaxaca jugamos en una liga y dijeron oye que es Pilcaya y ya me mandaron la reseña al rancho Pilcaya oaxaca pero tú que estás jugando tú eres chilango el vato es bueno ganamos y ganamos 1-0 el lunes es portero que es de señora saludos al equipo Pilcaya que acaban de agarrar portero europeo el chino cuando perras don Cheto bendiciones para todos acá vienen saludos desde Freno felicito a Eduardo mi hijo que tuvo su primer bebé y que cumple años el 20 de agosto felicidades para ti Eduardo Eduardo Maciel que ya eres abuelo y estás bien morro y eres abuelo fíjate tu morrillo empezó a temprana edad noto H.M. Flores me pregunta que qué buen tequila para celebrar el 20 aniversario de matrimonio con su esposa quiere algo suave yo le recomiendo clase azul no conozco de tequilas yo dos cosas que desconozco en la vida al 100 bebidas alcohólicas y carros no soy nada hombre y varonil yo edad nada pato que no conoces de bebidas ni de carros qué tipo de hombre es a qué veniste al mundo a qué estás haciendo aquí tú de qué conoces no sé yo una vez probé un mezcal que se me hizo muy bueno que se llama 100 conejos mil conejos 300 conejos 400 conejos pero de tequilas no te conozco he escuchado que el cascaguín es muy bueno pero no sé el cascaguín yo le recomiendo clase azul hay de todos y desde el transparente también está bueno órale saludos al compasal dice un saludo a mis hijas Aurora y mía que la estoy llevando a la escuela saludos para Aurora y mía con mucho cariño Don Cheto nunca lee mis mensajes aquí estoy esperando que vea mi mensaje me manda un saludo a mi linda familia que siempre lo escuchamos familia Velázquez Pérez amigo Alonso ya lo leí viejón saludos para la familia Velázquez Pérez con mucho cariño se le quiere dice Don Cheto un anuncio de esos de los con la voz de los 60 mil al año de verdad para tacos las hermanas Soto en Cerro Blanco de Mancera viernes, sábado y domingo claro sí tacos tacos hermanas Soto en Cerro Blanco Cerro Blanco de Mancera solo viernes sábado y domingo tacos hermanas Soto tan buenos los güeyes me gusta tan buenos los güeyes no más que todos sus anuncios le dicen lo mismo ese es mi slogan es como los que anuncian el box todos dicen es showtime o así me explico como es como que mi mi rey mar Kat Press dice hola Giselle un saludo para todas las mamás que nos sentimos tristes porque los hijos se van a la escuela dice mi hija se va a estudiar a California en Anaheim es algo de lo que me gusta que mis hijos no hayan sido buenos para la escuela porque que no salieron de la casa oye quien me mandó la salsa el perihüete señora Rosa que me mandó Rosy de salsa picante el perihüete con el rico sabor oye que el perihüete es un marisco muy bueno el perihüete saludos le mando saludos por favor a mi esposa que trabaja en recicladora la güera recicladora la güera ahí trabajan puras mujeres y son recuperadoras porque recuperan obviamente las cosas que todavía funcionan o sirven o le pueden dar un segunda vida en donde en donde pues no se donde pero pero fíjate que curioso que sean puras mujeres porque son muy curiosas si fueran vases con dale dale que vaya don Cheto no se agachos mándame saludos a mi hermano Juan Torres que anda en Puebla de vacaciones y yo me quedé en Virginia sacando la puerca al agua saludos para Edith y su carnal Juan que anda allá en Puebla que te traiga algo a ver los de Puebla que piden de allá de Puebla a ver camote no si el camote es claro les voy a decir una cosa el camote en mi helado tiene su ciencia no creen que nomas es ponerlo con piloncillo un buen camote en mi helado es un proceso de tres días compa y dice porque te haces la boca así es un proceso de tres días el perro camote no crees que nomas está ahí y hablando de eso Juan mandame un saludo chinel a la gente de Puebla que radicamos aquí en Luisiana me mando mensajes también en junio Luciana se me toca un como se llama lo comen en Luisiana Cajun 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 es que ando malo de la panza y he tragado puro caldo de pollo y arroz blanco le hacía falta desintoxicarse don Cheto saludos en cabina Dios los bendiga oye siempre ay que bonito mande un saludo para mi esposa José Inés y dígale que a mi esposa José Inés no será esposo José Inés si es esposo José Inés dígale que lo amo y saludos desde Arkansas Sandy saludos para Sandy y su esposo José Inés Adriana Vera quiere que le mande un saludo a Rogelio el Cholo hasta Purísima del Rincón Juanajuato con el respectivo Simónese háblale como cholos ahí venga Simónese a toda la gente a toda la gente de Purísima voy a andar por allá la próxima semana brother barrio loco puro barrio loco allá en Guanajuato la próxima semana todo el barrio en Guanajuato ahí nos vemos eres una esconca eres una esconca brother y los del otro barrio son unos chavalas y los del otro barrio son unos chavalas cero cholo jálate con voz de cholo chino saludos para toda la clica del de dónde de León de León Guanajuato ese puro barrio 360 barrio loco compa ok 360 ah si sabe choler ay claro que no saca saca a ver usted chile enséñanos saludos a todos los cholos ahí de León de León de todos los barrios que andan ahí unidos saben la finanza acá con su copa ocheto chile escobar un saludo para esmeralda la cheese la cheese que es su cumpleaños hoy y la queso la queso la queso dice patricia ramos la queso cheese patricia ramos cumpleaños de hoy en ocho y vive en bemox texas en bemont texas beumont 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 texas patricia ramos cumple el 28 don cheto saludos para mi nieta julieta y mi hija cristal hasta de leno de leno california saludos hasta allá mi compa tapicería barbe chuy murataya tapiza a mi hay unos sillones que tengo allá pero están hasta allá chuy murataya buenos días nos encanta el programa escucharlos nos alegra el día envíeme un saludo hasta hidalgo para mí y para mi novio cristian por favor y por favor dígame don cheto ay 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 se me despenca ay 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 se me despenca el corazón por los guarachitos del niño jesús quien es chuy murataya saludos para chuy murataya don cheto como sigue de la chorrera sigo y sigo maguey la verdad todavía sigo pero ya no tengo los dolores ni la fiebre saludos a la gente de tierra fría guanajuato lo escuchamos acá en chairman texas pero nunca manda saludos ya te estoy mandando a los electricistas de tower electric que son bien perrones para jalar saludos desde chairman texas a todos en cabina ya está mi compa edy edy rodríguez quiere saludos a toda la gente y a la raza de irapeo michoacán que trabajan en el mezcal mexican grill en coolman alabama y en especial al compa fernando la varilla el mezcal mexican grill tan buenos los weyes saludos para mi carnal oscar peregrina oh que bonito apellido tienen estos bofones que anda levantando papas en greenview farms en pascu washington yo he ido a pascu washington y que tal un pueblo chiquito pero muy bonito tienes que llegar en avioneta no se mueven enrefeo las perras avionetas fíjate que bonito apellido tiene estos peregrina peregrina conocen la canción peregrina claro peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas y arrebocas eres tú Luis Miguel ah cual es Miguel ok ya ya se acabó ya saludos a Zacatecas a Merujalpa lo escuchamos en Mafarla en California cheto dígale a Isel que manda un beso Luis Guerrero vamos al último Bren Venega saludos para su hijo Cassius que va a la escuela contento a ver una niña que le gusta vamos ya empiezan de voladillos Yolanda Collazo dice el domingo cumplo 52 adelante mi salud como no querida besos 52 del águila te amamos yo estás en tu mejor momento baby no es cierto estás en tu prime no no vaya siendo testamento de una vez ya estás a zona está bien guapa estás a zona está bien guapa mi comadre a poquito tu sazona ahí va canastota señores estamos en vivo estamos de regreso saludos a mi amigo Juan Rodríguez mejor conocido como el mudo que anda de trailero wow ya había dejado la trailada te mando un beso mudo y le dije no al rato vas a volver tu ruca no te va a aguantar ahí en tu casa y que creen regresó hazán concedido oiga puede hacer un señor productor me dejaría usted producir algo un segmento perrón no señor todo por el segmento pirata bueno la gente está medio piratón pero creo que nos vamos a divertir mucho a ver yo no sé si ustedes sabían y si no lo saben se los voy a decir por primera vez en mi vida nunca lo había dicho esto al aire señores yo soy de un pueblo de michoacán ay señores eso lo sabemos todos ok pero pero nos escuchan de todo mundo en todos lados ahorita nos llegó una un tal papelito creo que ya nos mandaron unas cosas de allá de 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 Coahuila de muskis de Coahuila entonces nos mandaron unos dulces de atípicos yo quiero hacer una pregunta a un segmento piratón va segmento piratón este usted de don 10 y que pide que le manden cuando alguien va para allá para el terri porque no todos pedimos lo mismo por ejemplo yo yo personalmente soy de de michoacán del lado de zamora de pues del lado de zamora islán este ahí está entre islán y zamora está mi rancho la sauceda micho el rancho más bonito del mundo y regularmente allá pedimos chongos zamorano o sea si tú vas para allá para el rancho es como me trae chongos me trae chongos un flan que de dulce y la esperanza ahí de los portales chongos flan y queso y yo personalmente pido corundas o tamal amarillo es lo que yo pido de allá tú que le pisas a tu jefa cuando viene de allá yo le pido salsas para pirañita que le encanta le encanta qué tipo de salsa es picosísimas le gusta que sea habanero o sea realmente le encanta el chile le encanta estar sufriendo a la hora de comer cañón 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 ok entonces tú salsas cuando viene tu abuelita que ahí quiero que me metas el hombro hija ahí ando qué le pides a tu abuelita que te traiga las gorditas de cacahuate que le traigo las galletitas que son como galletitas ay sí esas me me envenena si no cuando van para allá para tu rancho que se llama chicopostla tezcoco 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 está de México a ver qué pides tlacoyos qué es el tlacoyos tlacoyos bueno son unas que viene siendo como tipo gordita si lo quiere ver así una tortilla más o menos en forma como de rombo y por lo regular adentro son de frijol o de haba que es lo popular entonces de frijolito pero si te las deja pasar la migra sí 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 porque no es carne no es nada entonces digan de dónde son y qué piden ok tlacoyos de dónde son y qué piden Ferrari jálate vamos contigo porque estás más dormida que el chino en una librería somos de Zacatecas señor no juras qué pides tú cuando alguien va a pagar yo pido pan de elote ok y otro pan dulce pero es pan de trigo ok kind of kind of ok y uno que cuando hablo con la Ferrari también yo hablo pocho hablo spanglish sí y uno kind of la casema como un pan like mexicano pero se más looking spanglish dice don Cheto yo soy de los azulitos Jalisco y pedimos queso de chiva queso de chiva ok don Cheto camote del cerro camote del cerro pero de dónde eres Rosa creo que es michoacana camote ay camote del cerro ay sabes que una es que a mí una vez me trajeron un camote del cerro ya me llegó echó a perder por eso como que pero aquí no hay de eso hay uno me pareció que es la yuca pero es más primo es primo nomás nomás son primos pero no es camote del cerro mi compa aquí no hay camote del cerro mi compa Víctor yo cuando estaba en Los Ángeles pedía tacos de Abasolo Guanajuato los más perros del mundo tacos pero qué de cabeza de qué güey dice don Cheto ahí le van yo soy de Balancán Tabasco y allá pedimos quesos y dulce de oreja de mico de mico qué es mico mico es un monito es una pequeña papaya dulce de oreja de mico ok como que mico un mico es un changuito pero oreja de mico creo que es un tipo de papaya entonces debe ser un dulce como de papaya ok está bien fíjate los de Tabasco Balancán Tabasco allá tienen chino unos terrenos Daniel allá en Balancán Tabasco no donde güey los tienes yo tengo dos terrenitos en Mérida ah en Mérida don Cheto soy de El Salvador vivo en Nueva York y pedimos queso crema pupusas y antibióticos saludos a mi querida Enrique Escamar Carmen Alejandro dice soy de Guanajuato y pido garbanzos tostados yo soy muy fan de la de Guanajuato garbanzos tostados es que te dejan los hicos negros son números buenos vale pero aquí hay garbanzos para tostar aquí puede tostar garbanzos igual abas yo pedí abas y aquí hay ahora a mi querida amiga salvadoreña de Nueva York yo soy muy fan de la crema salvadoreña muy fan de la crema salvadoreña es la saladita va está un poco más oscurita está bien buena dice Don Cheto de Atoto Jalisco Rompopi de Atotonili que es de ahí mismo y tequila de Siete y Leguas que es de ahí mismo y unos churros con cajeta y van labras de Atotonilco Tony Ramos dice yo soy de Calvillo Aguascalientes y yo encargo yo encargo dulce de leche queso de rancho y chamucos que es un pan galleta bien rico típico de Calvillo vea que rico se ve se ve muy bien el chamuco pero los leches los leches los quesos a veces no pasan no los quesos tiro por viajes pero a mi me da miedo cargar todo y yo veo gente que trae 25 quesos ah no yo conozco raza que trae dos ira no quiero que amara a la gente del rancho pero conozco a alguien de ahí de mi pueblo que trae tres docenas de tamales yo pasé por el CVX y un vato trae una maleta se le abrieron toda la maleta era como tipo puerco como si fuera adobo no hasta la chava dijo this is pork y ya me lo detuvieron a mi compa dije no la armó ahí no la pasó soy de Culiacán Sinaloa ah no este vato no ah pide machaca a mi compa Luis Rodríguez ya pedimos machaca viejón y cayos de hacha si dejan pasar a cayos de hacha no lo quiero pensar no creo pero aquí en Tijuas llega mucho marisco sinaloense el cayo de hacha es una manjara Peter Versace ay no le gusta el cayo de hacha no really ay se me entopó what is it no la neta cayo de hacha es como scallops pero más perrón ah perro el scallop no me gusta el cayo de hacha si es que la consistencia está media rara a mi si me gusta el scallop I don't like scallop y como no he tragado hasta así mushy Lenin Nerrejón es mi paisano de Morelia de Michoacán y dice que él pide unas tortas del mago o unos tacos de Cornelis que es super famoso ahí en Ventura Puente oh si las tortas del mago son famosísimas de Morelia como son de que son tortas de jamón de milanesa fría fría eso me gusta mucho a ver y de acá dicen che de Cuernavaca Morelos pedimos queso de cinchu y semillas de calabaza de pipián el queso pasa de cincho tiro por viaje de cincho yo también pido molly pero ya es muy familiar el con la onda Héctor Medrano de chicharrón prensado de Torreón no dejan hablar estoy aquí quiero mandar este mensaje espérate el chicharrón prensado de Torreón es riquísimo riquísimo esa madre pero es puerco si pasa a ti no te gusta el puerco no pero si pasa no como pero si pasa a la sorda tú nomás di que es otra cosa le gusta le encanta porque el lomo estaba ignorando bueno también me mandó otro mensaje nomás dice soy de Ocotlán Jalisco y pido que me traigan hueva de pescado y tacos de cazuela de dónde hueva de pescado de Jalisco hueva de pescado hueva de pescado a ver si te digo caviar ahí si vas a conocer que me traigan unos cortes de filé miñón le encanta el caviar pues sea huevo don Cheto gordita de cocedor que son rellenas de frijoles con queso de rajas con queso de chicharrón soy de Juan Aldama Zacatecas ay mire este compas y queso menonita vamos es que el queso menonita ven chihuahua bueno su instagram suita en confeti dice yo soy de San Luis Potosí y pido enchiladas potosinas perrísimas a mi a mi me traen enchiladas potosinas unas cositas chiquititas mi compa Tony de San Luis Potosí siempre me traen enchiladas potosinas chiquititas así don Cheto somos zacatecanos yo soy de Tlaltenango ay yo he ido a Tlaltenango ay mi compa Ares queridísimo y pedimos gorditas de cuajada y gorditas de nata ahí se me antojo mi paisano Oliver Esquivel dice que también quiere de Morelia unos churros de fábrica que son esos cafés largos que hacen con con salsa valentina y con churros a de masa a churros de masa y es como la versión el churrumais era como una copia del churro de masa somos ricos los churros de masa están buenísimos la verdad no dije nada a ver de Puebla Tlacoyos pero de Alberjón Tlacoyos de Alberjón quién sabe si será un restaurante o un lugarcito allí mis señores de la barca Jalisco y pide cosas que son de chivo y unos tacos que ellos llaman tacos sudados sí claro tacos sudados miren Núñez permíteme ¿qué traen usted parcito de hijos del ¿qué traen güey es que yo no dije nada es que el chino sale con sus albures y no se dan cuenta es que nadie nos está oyendo Miriam Núñez soy de San Diego de la Unión Guanajuato y pido que traigan algo que se llaman taquitos y chamucos y mandó la foto ya lo acabo de decir chino y hasta mostré la foto de los chamucos la misma ¿a qué me escribes a mí también? ya pues vale Edith soy de la piedad y yo pido 12 kilos de cecina ¡vámonos! no pues una maleta güey María Landín dice soy de soy de Guanajuato de Guanatos o sea de ahí de Guadalajara pero yo a mí me gustan las aguacatas de Michoacán no sé qué es aguacatas aguacata aguacata no sé qué es aguacata a ver a ver qué es aguacata yo claro que sé que son aguacatas a ver qué es aguacata no no cierre la computadora conozco el aguacate conozco el aguacate nada que ver nada que ver no el aguacata es una como una galleta como un panecito delgadito y galletita con piloncillo es riquísimo de verdad don Cheto soy de Ameca Jalisco y allá pedimos picones de Ameca ay los picones están bien perros oiga panela la panela de Jalisco en general Jalisco es muy panelero uno cree que ha probado panela hasta que no pruebas panela de Jalisco en Jalisco es a todo lo mejor chulada porque ellos saben cuándo orearla y cuándo sacarle también pedimos galletas de nuez de la sorpresa perras y tamales de lote ah están buenísimos pero me gustan más los uchepos sorry ay no si están mucho mejor los uchepos que los tamales de lote de Guadalajara no tampoco le están mucho mejor los uchepos mucho mejor nada que ver si no los has probado si los probé no están buenísimos claro que si cuando vamos con la pulga ay bueno de aquí de aquí se los ninguno de aquí compraste corundas no uchepos don cheto soy de Tampico Tamaulipas pedimos camarón seco dulces y tequila camarón seco sabes también quien pide mucho camarón seco los de Nayarí el Nayarita pide mucho camarón seco dice que sus cruz dice que él es de Ejutla de Crespo Oaxaca y que lo que más pide es quesillo y salchicha ejecuteca que es como si fuera chorizo mire ahí me manda la foto este es de Oaxaca si oye pero aquí hay mucho chorizo oaxaqueño pero pues nada que ver con el bien si estás cayendo ahí hombre hacen todo pero aquí no sabe igual la verdad cheto yo acabo de llegar de Zaguayo y esto fue lo que me encargaron y traje nomás de encargo 10 este 10 semas de piloncillo 4 litros de cajeta envinada 6 kilos de queso 2 de chongos y 5 botellas de tequila y 5 litros de ponche y medicina ¿a poco si pasa todo eso? no manches soy docotlán pero lo traigo de Zaguayo o sea eso es lo que trae él de encargos yo les digo yo no te puedo traer nada y menos comida ay tú eres bien así a mi no me gusta ay no te gusta cargar nada ay comida no la verdad no está chido traer comida y luego a mi yo soy de los que me preguntan traes algo de comida y si traigo yo digo entonces luego te abren la maleta y una hora más esperando ahí ay no que hueva uh perdón que nosotros los cobris querramos cosas de allá como tú andas del tingo al tango ya vienes pues si va a ir al Guanajuato y aparte tú ni traigas nada ultimadamente y tú ni juegas en este juego tú ni comis nada tú quieres que gluten free gluten free quien saque hueyes free Carlos Rincón es de Veracruz y quiere y pide bolobanes de atún bolobanes de atún los bolobanes esos son como de pasta o de hojaldre y adentro están rellenos de ensalada de atún Oscar Hernández soy de Silao Guanajuato tamales de cacahuate no los he probado y pedí y pedí orejas de puerco encurtido ay el oído de puerco es muy rico se llama oreja no oído no no moli picoso y conserva de mango y dulces de tamarindo don Cheto semus de la mera sierra de guerrero el dulce de tamarindo es muy de guerrero siempre como le llaman tiene un nombrecito pero es un dulcito de tamarindo picocín Norma Guzmán dice yo soy de Lagos de Moreno Jalisco yo pido natas y cajeta envinada cuál será la cajeta envinada pues cajeta nomás con más vino sí yo creo que se va yo soy de Zamora Michoacán y pido cocadas y chongos mi nombre es María claro chongo tiene que pedir si no le quitamos la ciudadanía allí de Zamora oye vale pues como todos pedimos el queso es el que no falta verdad ay que miedo traer queso ay el queso te encanta has hecho unas perras cosas tan feas en tu vida que de verdad que deberían de ver dar un miedo en esto yo no he hecho nada cosas feas yo no he dado amarrado chicote señor usted no me conoce y tienes miedo trae un perro queso sí no qué horror la ironía qué ironía ay no de acústica besoso pero no quita de la vida pero no fuera un grindersazo o que está bien pues ya no voy a decir nada queso queso no falla tú no ordenas queso de chinés no ahorita no chulo se me antojó la desenchiladas potosinas mi jefe mi abuelo era de San Luis Potosí cada vez que iba a mi jefa y se me antojaron ¿tu abuelo era de San Luis Potosí? sí bueno se fue a radicar para allá oh ¿sí lo conocí a ti? sí sí lo conocí ¿cómo se llamaba? ni me acuerdo ay no sabes mamila si lo conocí a tu abuelo se me olvidó el nombre de mi abuelo qué vergüenza machín qué vergüenza si te preguntan tus hijos no saben qué vergüenza regresamos familia wow don Cheto al aire él es el insecticida de los cucarachos y el antídoto para las tóxicas famoso influencer motivador conferencista y con una sonrisa que las derrite a todes en el rincón del drama Jorge Lozano H en Don Cheto al Aire qué gusto nos va a empezar a esta hora con nuestro queridísimo Jorge Lozano H ¿cómo estamos George? George George de Jongol ¿cómo estamos George? amigos como siempre feliz de saludarlos cada miércoles y hoy traigo un tema que viene a raspar muebles amigos a ver si no salen cabezas rodadas después de aquí nomás te pregunto porque siempre andas girando por todos lados y llenando por doquier pero si este fin de semana vas a estar ahí en Monterrey y avísanos porque tú sabes que Estrella TV es la casa de los tigres y va a jugar contra contra Chivas entonces si quieres ahí un palco VIP avísanos porque te invitamos ay hermano me encantaría justo voy a estar cerca de sus tierras yo porque voy a Tijuana este fin de semana con mi podcast que es el Date Cuenta Podcast ahí voy a andar cerquita de ustedes pero pronto los voy a ir a visitar amigos muchas gracias muchas gracias me encantaría estar ahí también en el juego de los tigres va a estar buenísimo está bueno y subiste una morra ahí que estaba hablando de que anduvo con un vato y el vato se fue a vivir el vato andaba con ella que no quería nada pero se fue a su rancho a casarse y todavía le dijo este lo estuvo bien bueno todavía embarazó a la otra muchacha y le puso el mismo nombre que a la querida a la querida no me acuerdo está re buena me estaba riendo muy bien la gente está loca pero el día de hoy no sé si el tema verdad que no Jorge fíjate eso ese es un tema que debió haber escuchado esta muchachita que entrevisté y muchas que nos están escuchando el día de hoy cuando dejar de apostarle a una persona porque muchas ven las señales ven las advertencias y en lugar de frenarse aceleran que dice así me gusta el desgraciado sin potencial con kinder trunco sin futuro así lo quiero por eso les traigo señales amigos entonces el tema de hoy es cuando este amiga date cuenta cuando tirar la toalla cuando dejar de apostarle a alguien cuando dejar de apostarle a alguien bien venga vamos con el primer porque yo los apunto me encanta don Cheto ahí le va número uno cuando la persona a la que le estás apostando no invierte lo suficiente y miren no estoy hablando de dinero estoy hablando de inversión de atención si tú pones el 80% de los mensajes de texto de las invitaciones para verse los fines de semana pero la otra persona solo pone el 20% de su atención el 20% de sus mensajes en qué momento dices ya fue suficiente yo siempre digo una relación es 50-50 uno es friolento y el otro calientito uno se queda dormido viendo series y el otro le hace piojito uno maneja y el otro se pierde y dice era allá atrás pero es 50-50 y donde ya se intentó todo solo queda dar las gracias las gracias porque muchas dicen solo queda dar las nachas no señor con permiso entonces cuando dejar de apostar en alguien el punto número uno es cuando no invierte lo suficiente gran punto número dos Jorge número dos cuando ya hipotecaste hasta el corazón fíjate cuando una apuesta deja de ser divertida y se convierte en una preocupación en tu vida es momento de buscar la salida si ya le apostaste a esa mujer o a ese hombre tu tiempo tu cariño tu atención y ya empezaste a hipotecar hasta la dignidad el amor propio y el corazón te me levantas de esa mesa por favor ya estás ganchada mamacita estás enviciada y si no dejamos lo que nos hace daño atrás lo bueno jamás podrá alcanzar bien muy cierto ya 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 te estás dejando de ser tú estás dando más de lo que deberías y de lo que está dentro de tus posibilidades y allá no se ve nada de allá para acá como decía mi abuelo hay personas que son como los asadonis todo para acá nada para allá todo para acá todo para acá como el rastrillo ándale claro y es puro orgullo hay muchas que lo quieren por puro orgullo mamacita no señor por eso les traigo el número 3 mi querido Don Cheto fíjate deja de apostarle cuando el riesgo de perder es todo tuyo si esa persona quiere ser tu pareja tu compañero pero sigue portándose como soltero si nunca ha publicado una sola foto contigo para no espantar al ganado y si sales contigo pero no hay testigos algo esconde la no para ser más claro quédate con quien te presuma como un foráneo a su rancho que suba foto contigo que te publique que te presuma porque lo que aparece en esa foto vale más que cualquier chancla que se pudo haber agarrado allá afuera que te presuma mamacita ese punto es muy interesante Jorge porque estamos hablando de que de que a veces las personas pues lo ideal sería sabes que voy a apostar por ti yo apuesto por ti tú apuestas por mí apostar entiendas y como rifársela pues ¿verdad? pero luego resulta de que este punto número 3 es interesante porque la que la que está hay una persona que está apostando todo por esa persona y la otra no entonces cuando eso hay 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 un tipo de gente que cuando algo no parejas que cuando algo no funciona siempre te van a sacar una carta que es muy difícil de ganarle que es como es que tú nunca me yo a ti te subía en todas las redes para ti siempre tenía tiempo y la otra persona te va a sacar una carta que te va a decir pero yo nunca te lo pedí y ahí nunca de ahí de ahí ¿cómo te le zafas a eso? ¿cómo le regresas a eso? nunca te dije que lo hiciera ahí tú estás apostando todo y la otra persona nada ese es el punto 3 ¿verdad Jorge? fuertísimo mi querido Don Cheto exacto y ya tienes hipotecado hasta los calzones dígate y debiste haberlo visto desde el principio como este número 4 que traigo Don Cheto cuando traes mala mano desde el principio si cuando la conociste o lo conociste eran puras peleas si algo no te gustó o recibiste una alerta de tu sexto sentido si tu madre te decía ay mijito se ve medio pirujilla no me gusta para ti o tu padre te decía se ve cucaracho mijita no le apuestes a eso cuidado porque yo sé como hay muchas fíjate hay muchas que nunca se encariñan con nadie ah pero cuando se encariña se deja ir como gordita en tobogán la niña con todo a ese me le dices cucaracho vámonos poco a poco yo no le doy premio al perro si no me echo el truco y vámonos entonces el número 4 como lo apunto jorge cuando traes mala mano desde el principio mi querido Don Cheto ah ok si ya lo entiendes cuando ya desde el principio ves que no va a pintar pero te aferras yo lo voy a cambiar voy a hacer que funcione le gusta la mala vida también los vatos también quiero decirle una cosa a los vatos porque no, no más todo es sobre mujeres también uno ya trae mala mano por ejemplo Chino vamos a suponer que tú que eres con la Giselle entonces tú eres el que la saca a comer le compra regalos y esta ni siquiera un besito no hay un interés no deja tú que se moche no pues hay que llevarse la calmada de que se despide y que no es que todavía no de que ya lleven ya la sacas ya la paseas ya le cumple ciertos caprichitos ciertos regalitos y todavía te sale al mes con él es que no sé todavía es que no estoy muy segura o sea ahí es ya desde ahí ya traes mala mano para empezar no estoy diciendo que no funcione vamos a dejar ya no va a funcionar eso esa es una muy mala mano ¿verdad Jorge? también para los vatos totalmente totalmente mi querido Don Cheto y por eso y luego muchos hombres lo llevan al extremo muchos hombres dicen la ley de Zapata o aflojas o te vas a Pata no señor cuidado con esos no esa es ley de tu caracho tú tienes que sentir nadie es menso uno siente y cuando hay una recíproco reprosicilidad recíproco reprosicilidad ¿verdad? como se diga yo no sé hablar pues a uno nota luego luego sabes que aquí jajaja tú sabes que se está dando su lugar la muchacha y uno de vatos tiene que saber cuándo cuándo retirar cuándo dar un pasito más cuándo saber que ya no pero hay algo ahí hay el besito de despedida medio con banquetazo este el mensajito así asá el pack mandado por mensaje ir a baby estoy hablando por los vatos que desde el principio y no porque me ha pasado porque me lo han contado que desde el principio la morra no quiere nada con él y la morra no más le habla cuando trae ganas de comer gratis claro desde el principio te dice amigo amigo hola amigo hola amigo si usted le dice a una hola chula buenos días y ya te contesta como hola amigo buenos días ya ya trae mala mano compa ya valió no le inviertas a lo que es nomás no le inviertas eso es traer mala mano si o no jorge es una pésima mano esa no se ve que se vaya a ganar mi querido es más porque siento que le duele es que en el pócar esa madre no es mi par no nomás digo que ira porque tú te vienes hola amigo irala pues es que es mi amigo número 5 jorge número 5 fíjate y esto es totalmente lo que decía don cheto cuando no te enseña sus cartas si llevas meses detrás de ella meses detrás de él y no ha puesto las cosas claras a ese me le dices no te entiendo animal no soy tu veterinaria o a ese hombre me le dices o a esa mujer dile o me dices que somos o vas a tener que aprender a extrañarme dile porque ya cheque y ya se te venció tu licencia de manejarme claro este viene junto con pegado con el anterior no te enseña sus cartas no te da un orti no te dice que sí no hay una esperanza no hay un el enamoramiento el cómo se llama el el cortejo el cortejo es un juego es un estirea floja un tomidaca ese juego se tiene que jugar cada vez es más fácil jugarlo pero no siempre eso lo entiendes tú como caballero sabes que esta morra está jugando estamos en el juego del cortejo y así es pero tiene que haber cositas que tú sepas que va bien la cosa que va bien la cosa un pack enséñale una book no sé algo yo le digo a muchas mamacita dale a ese hombre señales claras señales claras ya sabes que ese hombre la inteligencia lo persigue pero él es más rápido tienes que ser clara es una cosa que yo no me explico como la mujer con su sexto sentido y todo eso y con esa inteligencia no se ha dado cuenta de una cosa tan básica y tan sencilla del hombre a nosotros tienen que decir qué quiere nosotros somos muy malos para adivinar si no nos dicen no vamos a hacerlo bien viejo así debe ser no tenemos iniciativa no soy adivino no adivinamos ay para lo que les conviene no nomás tú hay unas cosas muy obvias pero no mira yo te voy a contar una jorge una vez llegué y carmela mi esposa enojada conmigo enojada enojada que también yo ya conozco lo que tengo en casa y ya sé que a veces se agarra estando mal entonces ya en la tarde y noche después de todo el día le dije bueno pues y tú pues qué traes y me dijo voy a creer voy a creer que me hice ¿cómo se llama? me enricé el pelo ¿cómo se llama? oh se hizo el permanente que cuando se enchinaban el pelo antes ofendida que porque yo no noté que estaba china así de menso somos nosotros bueno unos no todos yo que me ves diferente y yo quién sea como algo pero no sé qué o sea no era la Asia y estaba china y no noté y no se la acabó cheto no 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 antes sigues entre nosotros ahorita después de eso no 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 y por eso hay que tener comunicación clara mi querido Don Cheto hay gente a la que no le sube el agua al tinaco tan fácil a mí tenga paciencia los hombres tenemos a veces motor de podadora no arranca la primera mamacita por eso de las señales como los huevos así mire las puras claras puras señales claras y a las solteras no se me desesperen si están en sequía de amores los que más tardan en llegar mamacita mira son los mejores a fuego lento a fuego lento dice la canción que es cierto oye Jorge Lozano tú siempre haciéndonos aquí aprender muchas cosas vale te agradecemos mucho Jorge amigos como siempre un gusto estar con ustedes arroba Jorge Lozano H me encuentran en Instagram en Twitter y nos vemos todos los miércoles aquí como siempre con Don Cheto al aire un abrazo mi querido Jorge Lozano H ya está en sus redes sociales para que lo siga un placer tener aquí a nuestro famosísimo Jorge Lozano H oiga me estoy dando cuenta de algo con Jorge Lozano abrazo nos parecemos mucho ay claro que no te pareces a Jorge yo me parezco a Jorge Lozano H claro que no si no la verdad si en la cutícula del dedo meñique de la mano izquierda Don Cheto al aire armada con la información más impactante y una belleza descomunal ella se la sabe de todas todas de nuestro país ella es Ingrid Lásper con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire continuamos en Don Cheto al aire y nos vamos hasta el Terry con mi comadre mi queridísima Ingrid Lásper porque nos tiene muchas noticias güera como estás buenos días como estamos Ingrid que gusto escucharlos a los dos muy buenos días aquí ya estamos listos con la información porque bueno pues una nota que podría parecer curiosa pero que ya se está empezando a hacer pues ya les está gustando ¿verdad? y otra pues una triste noticia sobre otro masacre en el estado de Guanajuato a ver empezamos con esa de la masacre Ingrid ¿cuándo? ¿y cuándo? pues desafortunadamente Don Cheto ya nos andan pocos casos aislados en FOBAE pues retoma esta información sobre esta masacre en el estado de Guanajuato donde esta vez cinco personas fueron asesinadas mientras se encontraban al interior de un local de reciclaje esto en la Paz del Alto alrededor de las diez de la mañana pues sujetos armados ingresaron al local conocido como los cholos y dispararon contra los trabajadores que se encontraban en su interior obviamente pues fallecieron cuatro hombres y una mujer y bueno pues esta persona este reporte se hizo a través de los vecinos que llamaron al servicio de emergencia novecientos once cuando escucharon obviamente todas las detonaciones y bueno pues hubo una movilización de elementos de la policía guardia nacional y ejército para cordonar la zona y buscar pues a los posibles responsables cuando llegaron los elementos acompañados por los paramédicos pues confirmaron que ya no había nada que hacer ya no tenían signos vitales las víctimas y respecto a sus identidades aunque al lugar llegaron sus familiares hasta el momento no se han dado a conocer públicamente ni tampoco cuáles pudieron haber sido los posibles motivos del ataque se piensa una de las especulaciones sobre las posibles rutas de investigación sería el que no haya querido quizás pagar una cuota un derecho de piso como se dice al crimen organizado o quizás algún trabajito que pues no quisieron hacer alguna deuda ajuste de cuentas el punto es que bueno pues están las cosas sumamente sumamente duras estaba hablando hicieron un reporte también sobre la violencia en los últimos meses las últimas semanas fíjense nada más un total de dos mil ciento cincuenta y nueve homicidios que han sido registrados entre enero y julio del veinte veinticuatro es decir solamente en el primer semestre del año dos mil ciento cincuenta y nueve homicidios llegando ya por arriba de el estado de México cuyas cifras pues ya eran bastante complejas sin embargo pues en esta ocasión este recuento sobre homicidios dolosos cometidos ciudades como Celaya Irapuato Salamanca y León que son de las más violentas a nivel nacional oiga Ingrid que curiosa esa noticia no la había escuchado pero que bueno que usted nos las trae calientitas que otra tenemos ahora si empecemos con la otra vamos con la otra ay bueno ustedes recordarán que hace poquito tiempo pues esa modelo de hoy fans actriz una bella este influencer ah si la del metro exacto mira esa si se la sabe Chilo correcto efectivamente que estuvo en el metro y bueno pues hizo esta grabación donde hubo una expolicía que fue todo un escándalo porque pues estaban no teniendo relaciones sexuales en el vagón del metro bueno pues ya les gustó y ahora no fue exactamente en el vagón sino en las instalaciones dentro de de la estación de la raza del metro en donde encontraron pues a un hombre y a una mujer que trabajaban ahí en un chosquito de telefonía y dijeron ah pues sabes que aquí atrasito igual y no nos cachan resulta que el hombre se puso unas bolsas negras en sus partes íntimas como para que la gente no se diera cuenta sin embargo pues no sabemos bien a bien que haya sido verdad lo que lo que los evidenció pero pues llegaron los policías a detener esta pareja de jóvenes bueno ni tan jóvenes porque fíjese que él ya así medio chugardadilla de bueno no 37 años ella 19 si le lleva sus añitos y les decía que trabajan juntos en este kiosco y bueno pues llegaron y se dieron cuenta que estaban en pleno acto así que fueron remitidos ante el juzgado cívico por tener pues relaciones sexuales en este lugar público está bien pero está bien que los hagan agarrar a policía no creo que está bien que estén haciendo sus cosas allí no me malinterprete pues no porque aparte ahí pues hay niños hay de todo tipo de personas es un lugar obviamente público un lugar además que pues son instalaciones donde el gobierno tiene una injerencia especial así es que bueno pues faltas administrativas mal uso de las instalaciones será lo que lo que el juzgado cívico tendrá que determinar pero bueno como decía yo los cacharon en pleno momento pleno acto como dice uno con los manos en la masa pues sí los manos en la masa y demás así es que bueno pues es correcto y obviamente pues también se espera que quizás la empresa de telefonía porque imagínese don Cheto que ahorita pues todos los titulares están diciendo empleados de esta de esta marca de telefonía haciendo eso entonces pues yo creo que seguramente los van a despedir y bueno pues síguense por andar ahí no controlando Chino pon atención por no andar controlando la hormona donde no deben mire ya todo lo que pasó gracias Ingrid Lásper te mandamos un abrazo te queremos mucho yo también los quiero ahí vamos a ver hoy en la noche voy a ver a mi querido ahí va a ver si mañana les caemos ahí en cabinita a ver si platicamos y nos saludamos es tu casa güera hoy vamos a estar con la original Banda Limón que presenta disco el día de hoy aquí en Midtown entonces ahí estaremos con ellos en la presentación vete a tu casa a descansar yo trabajo en esta estación y soy el director brother el día que quieras pero mañana va a estar devastado no importa yo hasta devastado funciono mejor que tú Ingrid si quieres yo te acompaño Ingrid yo bajo Lásper todos los días es el Terry continuamos con Don Cheto Don Chetuki ya vamos a Giselona ya viejo que bonito tenerlo de regreso el día de hoy después de un día muy exhausto para usted el día de ayer me supongo fue un gusto que ya haya regresado y más a la normalidad porque manda como el otro día pero ya ando bien poco a poco y jangoy alivianando poco a poco ya traigo hambre que bueno es buena señal no traigo hambre fíjate cosas raras entonces si andaba mal claro esa era la señal ya nos vamos pues nos vemos mañana mañana que es jueves mañana es jueves de misterio y empecemos con jueves de misterio muy temprano muy temprano en la mañana bye señor a toda la gente que quiera ir a Guanajuato con Natalia Jiménez el día de mañana es el último día para registrarse se puede registrar en la bio del instagram que buena la ahí se puede registrar para ir con Natalia Jiménez como también para ir a la suite exclusiva de Don Cheto de Karin León acompañarnos en el Paribus a Gisela al chino y a mi pari con MS o a la mesa VIP del Toro Guapo con los dos primos de cuidado Luis Ángel y el Mimoso me puedo registrar para las cuatro para todas las promociones no tú vas a ir a trabajar y sin sueldo que se te quite bueno nos vemos familia los quiero bien muchas gracias Ferrari que también ya le anda por eso en su casa a dormir porque ayer se desveló los quiero mucho familia y mañana nos escuchamos aquí sin falta cántale Ferrari pero ayer como estabas está dormida muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire no les gusta no les gusta Gracias.